Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tenemos compras de game. Son compras variaditas y hay un par de regalillos al final que lo tenía aquí. Bueno, vamos a empezar por un juego de PlayStation 2. La verdad que es noticia que encuentre en game un juego de PlayStation 2. Y este es Fainite Round 3, que me faltaba. Costó 4,95. Juego ya de última, ultimísima hornada de la Play 2. Fijaros que ya viene con la caja sin el hueco para la memory card. Totalmente de versión española. Demuestra tu arte de cintura. Bueno, viene con el manual. Que entendemos que es en blanco y negro, efectivamente. Pues nada, un jueguito ahí que tachamos de PlayStation 2. Fainite Round 3, una saga de gran calidad de boxeo. Tenemos dos juegos de 360. Creo que son juegos, yo creo que importantes para el catálogo. Sobre todo este, Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. Juego de lucha de los personajes de Marvel contra los personajes de Capcom. Ahí está el disco. Aquí está el manual. Versión totalmente española. Lucha con grandeza. Un poco sobadillo el manual. Y tiene un cachito ahí de la pegatina. Pero bueno, un juego que no se ve mucho. 9.95. Me rasqué, pero yo creo que mereció la pena. Y otro que tenía en Play 3, pero no en 360, es Mini Ninjas. 4.95. Este sí salió más baratito. Juego de acción en el que somos estos pequeños ninjas. Un poquito de mundo abierto. Igual. El dueño, al quitarle las pegatinas, le hizo ahí un pequeño desperfecto al manual. Este sí viene a color. 4.95. Dos juegos que faltaban en el catálogo de 360. Ahora vamos con uno de Xbox One, que es Bloodstain, Ritual of the Night, 9.95. A ver, ¿qué pasó con Bloodstain? Cuando yo lo pedí a Amazon, me mandaron la versión italiana. Y pues no me supo nada bien, así que mira, se ha puesto a buen precio la española. Y yo entiendo que la italiana... Vas, que está para ir para arriba. Estará precintada. Así que usaremos este para jugar. Que es un juego que no he jugado todavía. ¿Sabéis que es a lo Castelvania? Bloodstain, Ritual of the Night. Creo que hay una segunda parte, pero que solo ha salido en Limited Ram, me parece. A ver si acaba saliendo. Y luego tenemos uno de Play 5, Control Ultimate Edition. Un juego que tampoco he jugado, que es Cross Gen. Aunque entiendo que esta edición viene con diferentes extras. Costó 16.95. Y estamos ya comprando bastante de Play 5 porque está bien de precio. Un juego del que se hablará durante generaciones. Con más de 80 premios, que lo avalan. Control es una impresionante aventura. De acción en tercera persona, que te mantendrá en tensión desde el primer momento. A ver, ¿qué trae esto? Gráficos 4K, trazado de rayos. O sea, Ray Tracing. Y un modo de alto rendimiento a 60 frames por segundo. Pues ahí está. Control Ultimate Edition. Incluye las expansiones de Foundation O. No, de Foundation y O. Awe se pronuncia O. De Awesome. Ganador de más de 80 premios. De Remedy, distribuido por 505. Y luego me pillé 4 cartuchos de la Evercade. A ver, Amazon no sé qué le pasó últimamente. Que no me manda nada. Tengo ahí unas cosas que no las mandan. Y dije, mira, pues me los pillo en game. ¿Qué queréis que os diga? Es el 21, digamos, de la serie normal. Que es la... Vamos a llamarla la marrón. Que es Intellivision Collection 1. Aquí vienen 12 juegos. Bueno, deciros que a estas navidades le di bastante caña a la Evercade. Porque estuve 4 días en casa de mis padres. Y la verdad que me lo pasé pipa. Sabéis que es una consola. Yo tengo la portátil. Ahora ha salido una de sobremesa. La que yo tengo es como una PSP. En la que se juegan a juegos retros licenciados. Y viene todo muy bien presentado. Bueno, los juegos que trae es... Night Stalker, Astromash, Thin Ice, Thunder Castle, Shark Shark, Princess Quest, Frostbog, Snafu, Slapshot Super Pro Hockey, Pinball, Bass Bombers y Micro Rockets. No. World Rockets. World Rockets. Vamos a ver así rapidito el manual. Cada juego pues te vienen unas pantallitas, los controles. Y ahora mientras voy explicando que ahora han sacado unos cartuchos nuevos que vienen, digamos, en color morado. Que son ya versiones de recreativas. Porque los marrones son versiones de consolas. Y de estos he pillado tres. Que tienen ya otra numeración. Que sería el 1, el 2 y el 4. El 3 ahora mismo no sé cuál es. Puede que sea el de Gaelco. Porque salió uno de Gaelco. Pero ese sí lo tengo pedido en Amazon. Pero no lo mandan. Pero bueno. Dije, vamos a pillar estos. Bueno, salieron a 15.95 cada uno. No sé si lo habíamos visto antes. Y este es el de Tecnos. Que trae 8 juegos. Mysterious Stones. Dr. John's Adventure. Blockout. Combat Tribes. Double Dragon 2 de Revenge. Double Dragon 3 de Rosetta Stone. Mania Challenge. Mini Monkey. Y Battle Lane Vol. 5. Y veo que estos son conversiones ya de recreativa. Porque algunos de estos juegos venían en otro de Tecnos que salió. Pero eran conversiones de la NES. O sea que esto se supone que están mejorados. Son conversiones directas de arcade. Y esta es la nueva. La de sobremesa. Se llama Evercade Versus. Ahora tenemos Data East Arcade Vol. 1. Lo mismo. Porque por ejemplo aquí viene el Burger Time. Que yo estuve jugando al Burger Time precisamente. Pero que sería el Burger Time de la NES. Este trae 10 juegos. Cada cartucho trae por los juegos que trae. Burger Time. Bad Deals vs. Dragon Ninja. Gate of Doom. Wizard Fire. Breakthrough. Tumblepop. Darwin 4078. Sly Spy. Chain Reaction. Y Lock and Chase. Me estaba dando ráscalo de Amazon. A ver si me voy a quedar sin los cartuchos. Que los tengo todos. Y bueno. Pues mira. Aparecieron en game. Y genial. Se me hubiera quedado un pelín. Pero un pelín nada más más barato. Porque en Amazon están a 18. Menos el IVA. Y aquí están a 16. Pero también tienen un... Acumulas algo de puntos. O sea que yo creo que más o menos se quedan muy parejos. De precio. Y mira. Más vale pajarón mano. Y el último es el Atari Arcade 1. Que aquí van a venir también juegos repetidos de los dos Atari Collection. Pero estos son versiones recreativas. Este trae 13 juegos. Asteroids Deluxe. Canyon Bomber. Centipid. Grisal Castles. Liberator. Lunar Lander. Millipid. Missile Command. Night Driver. Pong. Skydiver. Super Breakout. Y Warlords. Atari Arcade 1. Luego le pillé a mi hija dos pósters. A ver, pósters. Obviamente tengo montones. Pero son los pósters de la reserva de videojuegos. Y bueno, mi hija no creo que le hiciera mucha gracia porque necesitáis... Bueno, os cuento. Mi hija tenía unos adornos en la pared de la habitación. Llegó la gata y los rosco todo. Y estaba un poco tristona. Y dije, nada, no te preocupes que yo te consigo algún póster. Y como había dos por uno en póster, le compré dos que yo creo que le van a gustar. Los voy a abrir. Pero bueno. Ahora que estoy grabando el video, está en el colegio. Ya cuando llegue del cole se los doy. Vale, son 6.50 los dos porque es dos por uno. Tenemos uno de Animal Crossing. Todos los personajillos de Animal Crossing. Así pone Animal Crossing por alguna. Aquí. Se ha visto más o menos. Y el otro no podía ser otro que The Child, alias Baby Yoga. A ver qué tal está el Baby Yoga. Había algunos así interesantes, pero os digo, yo póster para mí no quiero. Había de Crash, de Sonic, de Dragon Ball. Podéis ir a Game y aprovechar que salen bien de precio. Y son pósteres, obviamente, de buena calidad. Bueno, aquí pone Star Wars de Mandalorian. A ver si podemos ver al bichito. Uy, con sus películas. Miradlo. Es que es muy mono el jodido. No, y atrás no. Arriba ya no hay nada más. ¿Quién es más guapo? The Child o un servidor? The Child. Pues ya está. Compritas The Game. Un dinerillo, ¿eh? A lo tanto. Parecía que no era mucho, pero... Pero por favor, fueron ciento... Ciento y poco de euros. Ciento diez y algo o así. Vamos a repasar entonces los dos pósteres para mi queridísima hija. Animal Crossing. De Mandalorian. Están a dos por uno, si queréis. Luego teníamos los cuatro cartuchos de Mercade. De la serie marrón, vamos a decir. La de consolas. El 21, que es Intellivision Collection 1. Y de la serie morada, que es nueva. Que es de arcade. Tenemos el 1, el 2 y el 4. Que sería el 1, Tecnos Arcade 1. El 2, Data East Arcade 1. Y el 4, Atari Arcade 1. Y luego teníamos juegos. Play 5 Control Ultimate Edition. Xbox One Bloodstained Ritual of the Night. Versión española. Dos de 360 Mini Ninjas y Marvel vs Capcom 3. Y uno de PlayStation 2. Fight Night. Round 3. Ha ido muy rápido. Me ha quedado el vídeo muy corto. Pero bueno, sí podéis dedicar el resto del día a vuestros quehaceres. O a ver vídeos míos antiguos. Cómo no. Que hay muchos. Hay muchos. Espero que os haya gustado mucho. Yo ya estoy quitando pegatinas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. A una mano. Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no me falte nadie.